ay amigos el día de ayer tuve un día un poquito frustrante por así decirles de trabajo bueno yo hoy salí tarde de trabajar de hecho acabo de llegar y son las 8 de la noche he tenido bastante trabajo gracias a dios me ha estado saliendo bastante trabajo y si ustedes quieren saber en tiktok ya les adelanté un poquito pero si ustedes quieren saber por qué o cómo es que he estado agarrando ahorita trabajo aquí más que todo en mi ciudad pues déjenme saber y yo les cuento en otro vídeo les resumo a mi experiencia y ahorita como es que he estado trabajando y de clientes nuevos pero como ustedes saben y siempre he dicho de todo hay en la viña del señor verdad o sea hay todo tipo de clientes y me han pasado unas que para que les cuento hay en otro vídeo les voy a enseñar como un resumen de todas estas anécdotas de último momento pero resulta que el día de ayer fui a hacer una casa donde si terminé bien frustrada y estresada y la persona mi ayudante también terminó súper frustrada ahorita les voy a contar bien por qué pero antes déjenme decirles como he estado agarrando nuevos clientes y he estado yendo a ver nuevas casas pues los nuevos clientes me han estado preguntando que si ya tenemos la vacuna y varios de mis clientes nos han preguntado que si nosotros ya tenemos la vacuna porque ellos ya están vacunados y que no hay necesidad que usemos el cubrebocas si ya la tenemos entonces debido a todo eso yo no le voy a obligar a mi ayudante a veces me ayuda otra persona aparte de ella pero yo no los voy a obligar como les dije a los clientes a que ellas se vacunen pero una de ellas ya está vacunada y la otra no pero yo ya tenía mi cita hecha para estaba en eso porque ya es demasiado como una presión en mi trabajo y aunque no es obligatorio yo siento que va a llegar un momento en que va a ser obligatorio que tengamos todos la vacuna la van a pedir en muchas cosas entonces amigos yo tuve que tomar yo estaba esperando que se vacunara más de la mitad de la población aquí en eeuu para yo poder tomar esa decisión y vacunarme ahora el 15 de junio abrieron todo entonces yo decidí que tal vez ya era el momento no estaba tan segura de eso pero como les digo he estado agarrando clientes nuevos y me han estado pidiendo verdad ese carnet y yo no voy a mentir en eso o sea la vacuna tiene como ocho días que yo me la puse entonces una cosa así entonces les dije que solamente tengo pues la primera pero debido a eso amigas porque he estado agarrando nuevos clientes y aparte con mis clientes regulares que me la han estado pidiendo pues me tocó que ponérmela ya que también necesito mi trabajo y bueno mientras son peras o manzanas y se dicen tantas cosas pero la gente aquí pues a donde yo trabajo ellos ni dos veces se pusieron la vacuna así que por esa razón a nosotros nos preguntan mucho entonces ahora les cuento lo que lo que nos pasó con una clienta nueva en una de pues de las citas que yo tuve para dar un estimado con una clienta pues obviamente yo fui sola con cubrebocas y la señora me dijo que pues ella está enferma y que ella se está protegiendo mucho yo le dije bueno yo ya me puse la primera vacuna le dije a ella y me dijo que siempre usa el cubrebocas la señora me dijo que no podía entrar mi ayudante que no tenga la vacuna puesta y le dije bueno voy a traer a la persona que si la tiene y a la otra persona no y me dijo está bien bueno pues resulta que el día de la cita donde quedamos la señora muy nice me dijo que estaba bien que podía tomar fotos y que podía grabar pues como yo le dije solamente pedacitos áreas para el récord de mi negocio que a todos los clientes pues se les dice pero yo más o menos calculo a quién y también porque por aquello que pase algo yo tengo pues también protección con las fotos y vídeos y si me entienden de cómo están los lugares y todo eso hay que protegerse y ella me dijo que está bien que no tenía ningún problema porque lo hiciera obviamente no le dije que toda la casa solo ciertas áreas y así bueno la cosa que la señora se portó muy nice el día de el estimado el día que ya nos tocó que hacer la casa que fue el día de ayer yo llegué primero cuando yo llegué la señora me sacó las cosas porque ella me dijo que ella quería poner todos sus productos y el día del estimado ella me mostró los productos me mostró el estante y yo vi que tenía buenos productos y le dije que estaba bien pero resulta que el día de ayer me sacó otros productos y le dije aquí falta esto y esto y la señora no me sacó lo que me mostró ahí empezamos desde esa parte cita empezamos mal porque me mintió y me sacó otras cosas según productos que ella hace naturales y todo lo que me mostró en el estante eran solamente como dos productos los que me sacó de esos luego me llevo toallas de unas toallas blancas que tiran pelusa y también quería que le hiciéramos el piso con el swiffer con las toallitas húmedas y con el bona y trapos las toallitas le fuéramos secando doble trabajo aparte la señora ayer nos sacó una aspiradora y ella quería que le aspiráramos todo el polvo de su casa la verdad esa casa no estaba sucia porque allá se la estaban haciendo entonces la casa estaba en mantenimiento la verdad que se diga sucio sucio no tenía tenía un polvo muy leve entonces cuando es demasiado polvo entonces si yo aspiro pero si no es tanto con el trapo se va entonces la señora ahí me estaba haciendo perder tiempo y me estaba diciendo que ella tiene asma y tiene cuatro gatos y dos perros ustedes creen yo la verdad no mucho creo porque una persona asmática no debe de tener animales por el pelo bueno la señora me dijo cuánta cosa y no era nada de eso no se empezó a cuidar andar detrás de nosotras luego también yo le limpie como ella me dijo los sofás de piel y ya yo tenía limpiecito los sofás y me puso la cama del perro encima llena de pelos encima después de que yo había limpiado ahí y nosotros habíamos levantado todo para aspirar los pisos y la señora me estaba haciendo dar tanta vuelta la señora traía un trapo en la mano y donde nosotros íbamos limpiando ella venía y venía repasando con su trapo o sea fue bastante frustrante fue bastante incómodo trabajar con ella ella nos estaba explicando y diciendo de qué forma hacer la limpieza cuando nosotros tenemos la experiencia y yo la tengo entonces le dije a mi ayudante que pues estaba molesta también por eso pero no me fui no me moví me quedé hasta el final porque la verdad que yo la agarré por medio de una aplicación y en las aplicaciones te dejan reviews y yo no quería que ella me dejara un mal review prefiero decirle que ya no voy a llegar cuando le toque otra vez o en estos días y decirle que o que voy a llegar pero le voy a dar mis condiciones ya que esa casa era para hacernos dos horas y media a lo mucho pero mucho tres horas la verdad a lo mucho porque la casa no era así de sucia y nos tardamos casi las seis horas pegándole ya las seis horas eso fue demasiado porque seis horas prácticamente yo las hago con ayuda en los move out de 6 8 hasta 10 horas en un move out pero con otra persona que entonces viene siendo el doble de horas pero yo sola si llego a hacerme hasta cuatro o cinco horas no más dependiendo de qué tipo de casa sea pero esa casa no era para hacerse todo ese tiempo entonces a mí ya no me tiene cuenta lo que ella me está pagando por tantas horas de estar en su casa cuando yo le estoy cobrando por casa y no le estoy cobrando por hora yo se lo dije yo no te voy a cobrar por hora pero la señora me dijo está bien pero ella analiza y ha de haber dicho las quiero aquí todo el día y a mi modo a mi ritmo entonces ella empezó a meterse mucho bien incómodo la forma que quería que limpiáramos que tenía alrededor le conté de 22 tapetes imagínense en toda su casa y había que aspirar los sacudirlos levantarlos trapear y volver a colocarlos y esto te quita bastante tiempo ahí sí se perdía un poquito de tiempo pero la señora quería que después de eso le pasáramos con toallitas clorox y quién sabe qué tanto bueno la cosa que sí fue bastante intenso esto y la persona que a mí me ayuda mi ayudanta estaba muy molesta ella se desesperó bastante y me dijo la verdad yo no puedo yo tenía dos casas el día de ayer primero hicimos una regular y después fuimos a hacer la de ella y salimos tarde entonces no me tiene cuenta y eso es lo que le voy a decir que me disculpe y todo pero como no quería un mal review a la primera por eso yo no le dejé porque muchas personas que yo les conté en tiktok me dijeron que porque yo no le dejé tirado el trabajo que porque yo no la dejé ahí hablando sola pero no lo hice por el review que o no quería que me que que me afectara verdad y otras personas lo van a leer van a ver y cuando no es así entonces preferí hacerlo al modo que ella pero yo no voy a volver no creo que vuelva voy a hablar con ella de todas maneras y a ver si hay algún acuerdo o simplemente no volver porque es para mi paz verdad y tranquilidad porque también la persona que me ayuda estaba muy molesta y ella pues no quiere ir tampoco a hacer esa casa la verdad amigos es que de todo tipo de clientes a la señora yo le considere muchas cosas por su salud por esto y por lo otro le considere bastantes cosas y porque ella vive sola de el precio que le di y porque la casa de si no era tan sucia como les digo entonces por esa razón yo dije vamos a salir más temprano pero en la forma que ella quiere que se hagan las cosas es como para que yo me quede todo el día y pues mi negocio no le conviene verdad estar todo un santo día y por lo que está pagando entonces yo amigas les digo que si ustedes les pasa igual cada quien verdad en la forma que trabaja pero si ustedes les pasa igual a veces hay que tener un poquito de paciencia a mí a veces me falta ser un poco paciente pero tengo que sacar la paciencia mi ayudante me dijo yo no tengo paciencia y a mí me dan ganas de irme ya porque la señora nos cuidaba mucho porque estaba detrás de nosotros como lo hacíamos que si lo hacíamos al modo de ella y todo eso o sea ella tenía casi una lupa viendo ahí cada detalle que le hacíamos y dije yo bueno esta señora dice que ella puede limpiar y que le hace así que le hace hasta yo dije no pues esta señora debería de tener su negocio de limpieza dije yo su propio business verdad ya que es así pero no para qué les digo creo que la voy a contratar es lo que me dijeron en tiktok varias dice mejor contrátala tú a ella para que te ayude a supervisar fue bastante es una experiencia que para que les digo y pues mi ayudante se sintió muy mal y la señora pues no mucho quería que yo la llevara ella ya tiene la vacuna pero la señora lo que no quiere es eso porque sabe que entre dos personas va a ser más rápido que vamos a salir de su casa pero yo le voy a decir que lo siento mucho pero que yo necesito llevar siempre ayuda y que su casa no puedo tardarme todo ese tiempo porque no le estoy cobrando por hora que si ella acepta ciertas cosas que le voy a dejar saber porque miren ese día nos sentíamos amarradas atadas porque mi ayudante yo estamos acostumbradas a usar pues las cosas me entienden las cosas que yo tengo mi material mi equipo y ahí la señora no me dio ni jabón de trastes para tallar no me dio ni esponja en esa cubeta no me dio ni cepillo para tallar el baño por dentro la señora no me dio muchas de las cosas que yo realmente necesito y la máquina que tenía era bien vieja no tenía bien las herramientas este los attachments que son creo que si así se llaman las los accesorios de la aspiradora entonces te hacen perder tu trabajo como más tiempo te hacen perder más tiempo en tu trabajo porque una persona que te anda cuidando y que te anda aquí y allá lo que hace es que te hace perder tiempo porque te tiene así como que algo atada de las manos y sientes que no puedes ni para allá ni para acá de verdad yo sentí una mala experiencia y no hay muchas ganas de volver ahí pero si le voy a dejar saber mis puntos para ver si ella le conviene y me conviene a mí así que depende también si ella ya hablando y todo como se dije yo no quise decirle ayer nada yo lo que quería era salir de ahí no quería yo discutir no quería yo nada porque realmente si estaba molesta pero me lo tuve que reservar y a veces por profesionalismo me entienden te quedas te quedas hasta el final no porque te guste como dicen que te trate mal o que sean así yo para agarrar jefes bueno mejor me busco trabajar en una compañía verdad para jefes yo les hago a los clientes depende como ellos se porten conmigo yo les hago sus extras pero hay cada tipo de clientes verdad y muchas de las veces las personas no entienden eso que las que somos las dueñas del negocio tenemos que aguantar todo eso obviamente todo tiene un límite pero las personas que ayudan no tienen que ponerse al tú por tú con los clientes no les cae me entienden y alguna queja o alguna cosa todo va sobre la responsabilidad de uno entonces si es mucha presión pero ya en otro vídeo les voy a contar bien más a detalle ahorita cómo ha estado mi trabajo todo lo que los nuevos clientes y todo eso quería comentarles amigas quería desahogarme no es queja es desahogo porque sé que más de alguna ha pasado por esto también y es como para echarnos porras entre todas pero créanme que hay de todo verdad así que eso es lo que me pasó como les digo la señora se portó diferente en el estimado y de ahí cambió completamente al otro día se transformó digan ustedes porque estaba transformada de todo lo que habíamos hablado y si fue bastante frustrante y todo pero bueno amigos eso es lo que les iba a contar y siempre nos estamos platicando ya me desahogo aquí con ustedes bendiciones y pues nos seguimos aquí en el canal bye bye